¿Cómo? Yo recuerdo una entrevista que tú fuiste la que tomó la iniciativa con Sergio Freire. No. No. Ah, está acá, sí. Es que me da pena, me veo tan patética. ¿Por qué? Sí, pues. Sí, pues tú tomate la iniciativa. Yo, o sea, claro, porque él como que había tirado algunos dardos, pero poco enfocado. Y yo le enfoqué los dardos. Tíralos para acá. Sí, aquí, ahora. Dale con fe. Así que sí, pues ahí hubo una coquetería, un proceso de enamoramiento. Y aquí estamos. Con un hijo.